¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a iniciar una nueva partida, ¿vale? Para que lo veamos juntos desde el principio Este juego me encanta Mirad, estos somos nosotros Somos un minero Que además tenemos un pajarillo que nos va ayudando Ahora os iré contando todo Este es el lobby, ¿vale? Aquí es donde mejoramos nuestro personaje, empezamos y demás ¡Eh, tú! Estás totalmente en español Campesino, tengo una tarea importante para ti Como ya te lo habías dado cuenta Esta mina está plagada de terribles terremotos Necesito que investigues un poco y descubras la fuente de esos temblores Ah, y otra cosa Nuestro herrero ha desaparecido y sin él la forja permanece inactiva Si vamos a investigar a fondo de la Undermine Necesitaremos a alguien que forje equipo nuevo Encuentra el herrero y la fuente de los temblores Ya puedes ponerte en marcha, campesino Toma esta llave para abrir la entrada a la mina No me falles Vale, thank you ¿Qué más me decías? Pues va Coge ese diario de la mesa Registrar tu travesía para la posteridad ¿Qué diario? Ah, este es verdad Artefacto descubierto ¿Diario? Podemos abrirlo aquí Este es nuestro inventario, ¿vale? Tenemos todo a level 1 No tenemos nada mejorado El bestiario Los bichos que vamos descubriendo Hay bastantes De hecho, creo que han puesto bichos nuevos Si no me equivoco Los objetos, que son las reliquias Han puesto un montón de ellas nuevas De hecho, no reconozco ni la mitad Los familiares son los que nos acompañan Los pajarillos, estos que nos acompañan Hay pociones Hay bendiciones Que los conseguimos en los altares Hay maldiciones también Que nos van puteando Y no las podemos quitar Y tal Y poco más Consulta cuando busques respuestas Vale, tenemos un ataque normal Que iremos mejorando Puedes mejorar la velocidad de ataque El daño, evidentemente Podemos tirar el arma Y por ahora poco más No tenemos Muchas habilidades Por ahora Esta es la forja Pero no hay nada Está vacía Así que venga Vamos a ponernos en marcha Nuestra primera run Let's go Este juego me flipa ¿Se ve bien la cámara, por cierto? Creo que sí Creo que se ve bien La mina de oro Primer nivel, ¿vale? Mina de oro nivel 1 Bueno, no hay nada Esto es un tutorial ¿De acuerdo? Este es el tutorial Vale, primer bicho Muerto Bastante sencillo por ahora Pues tenemos bombas Como veis en la B Podemos tirar bombas Para romper cofres Cofres de piedra Paredes Como veis aquí Mira, aquí No explican Uh, me da otra Gracias Paredes secretas Para desbloquear Habitaciones secretas ¿A este bicho lo puedo matar? Así Espera Hay que matarlo con esto Ok Ahí nos va diciendo Que debemos hacer Pero bueno Yo ya le he echado Más de 15 horas Este juego O sea que Y 15 horas Os digo Una semana Ey, estos bichillos Que salen Lo que hacen Es robarnos el oro ¿Vale? Cuando haya oro En el suelo Salen los Los slimes esos ¿Veis? Y nos lo intentan robar Es que el oro Es realmente El recurso más valioso Y le añaden La complejidad esta De los bichillos Para estar pendiente Y cogerlo ¿Sabes? Ojo La primera reliquia Llave espada Aumenta el daño Por cada llave Que tienes Por cada llave Que vas consiguiendo ¿Veis que pone más cero? Por cada llave Que voy consiguiendo Va aumentando el daño De la llave espada Clarísima Clarísima referencia Al Kingdom Hearts Clarísima Hay referencias ¿Vale? Muchísimas Por eso mola Vale, nivel 2 Hay creo que 5 niveles Por zona Por ejemplo Mina de oro 5 niveles Luego la siguiente Zona 5 niveles Y así En el nivel 5 Suele estar el boss Bueno, suele no Estar el boss ¡Hostias! ¡Tío! ¿Estoy mongolín o qué? ¿Estoy mongolín o qué me pasa? Así que no había jugado nunca Este videojuego Vale, esto es una trampa Cuidado Vale, piso Y recojo el oro Y recojo el oro El pajarillo nos ayuda A recoger el oro De hecho Este familiar que tenemos El canario este que tenemos Nos ayuda a recoger el oro ¿Vale? Vale También te digo Hace tiempo que no juego Y al no tener el personaje mejorado Creo que hago el daño Que pienso que va a ser Mi personaje principal Y nada Me estoy comiendo una polla Como una goya Vale, esa llave no puedo entrar ahí Me falta Me falta conseguir una llave A ver si la podemos conseguir No voy a bajar todavía Porque aún no he conseguido Todos los secretos De este piso A ver si podemos conseguir una llave Estos cristales de fuego Lo que hacen es impregnar Mi arma de fuego ahora Vale Esto no puedo abrirlo tampoco Me falta una llave Putada tío Me faltan dos llaves ¿Veis que ahora tengo un bufo Al lado de la llave espada? Eso es el cristal de fuego Que he cogido Mis atacas ahora prenden llamas A los enemigos Una bomba Vamos a ponerla aquí Oh, el herrero ¡Vamos! Anda, hola amigo Me llamo Wayland Y soy el herrero Estaba aquí mismo recogiendo Unos champiñones Cuando uno de esos temblores Derrumbó la entrada Tranquilo Me lo prescribió el boticario Muchas gracias por sacarme de aquí Pásate por mi forja Cuando antes Cuando antes Por la superficie Te proporcionará el mejor equipamiento También puedo fabricar cualquier plano Que encuentres por ahí Hasta puede que encuentres uno En ese cofre de ahí Es gratis Venga, hasta la próxima camarada Gracias Por cierto Si puedes permitírtelo Te sugiero que compres ese pico Que está en aquel estante Es una herramienta que me quedó muy bien Venga, es otra Se va a romper todo Por espabilado Pico robusto Mejora de arma Aumenta el daño de oscilación El daño de oscilación Es el daño de El daño básico ¿Vale? Ahora tenemos La primera arma Mejorada nivel 1 Y esto es básicamente Lo que hace el herrero Y esto nos da un plano Botas de wildland Vale, ahora hay que llegar Al herrero Cuando muramos ¿Cómo puedo ver el mapa? ¿Cómo se podía ver el mapa? Porque no sé si me falta Algún camino por la izquierda Creo que sí Sí, me falta un camino por la izquierda Que creo que es la tienda En la que espero comprarme Algo de comida Para curarme Hay reliquias que te aumentan la velocidad Que te aumentan Pues el daño La velocidad de ataque En fin Un montón de cosas Esto es comida Esto que era recuperar la salud Que me da más vida ¿Me da más vida el espeto de pescado? ¿O me da más vida esto? Yo creo que era esto, ¿no? Me da ya la poción Y me va a llevar también la bomba Por si acaso Espera un momento Había una forma de mejorarlo Había que hablarle aquí ¿Te gustaría unirte a nuestro programa De fidelidad por 1200? Bueno Eso es para mejorar la tienda Lo hace que no tenga 1200 Vamos al segundo piso A ver si podemos matar al boss Me gustaría poder matar al boss En esta primera run Que no era el que ocasiona los terremotos El siguiente O sea, el siguiente Después del primero Es el que ocasiona los terremotos Pero no creo que lleguemos a ese ahora Vámonos Me faltan llaves, tío Qué pena, ¿eh? Dos O sea, un cofre Y una puerta Que no podía entrar Porque no tenía llaves Es muy aleatorio Lo de las llaves, ¿vale? Igual hay una run En la que consigues un montón de llaves Como hay otra run En la que no consigues ni una Es una putada Mira, aquí voy a poner una bomba Uf, no Voy a poner otra también Bueno, he recuperado una bomba Y me he ganado algo de oro Está bien Cuidado con estos Que disparan mierdas ¡Muere! ¡Muere, bicho! ¡Eh, una bomba! Voy a ponerla aquí Esto puedo golpearlo Vale Me he quemado, tío ¡Uh! Me han dado una llave Fantástico Espérate, voy a tomarme la poción Qué poco cura, tío 60 Ahora tengo la opción De entrar aquí Como veis en el mapa Es una habitación de tesoro Pero es que igual Ese tesoro puede que tenga O sea, ese cofre Puede que tenga una cerradura Y malgaste mi llave Voy a esperar No te molestes Está bien cerrado Dejé que ese brujo Me engatusara Para bajar aquí Y mira dónde he acabado Si me ayudas a salir de aquí Yo también puedo ayudarte a salir Como sé fabricar bombas Tengo unas habilidades muy útiles Este es el NPC Que me vende cosas Este es el tendero Tengo que encontrar la llave ¡Ahí va! ¡Ah, cojones! Este es el primer boss No me acordaba, tú ¿Cuántas veces rebotaba? No me acuerdo Vale ¡Hostias! Una, dos Fuck you A ver, no hace mucho daño realmente Es más molesto que otra cosa Solo que a veces cuando rueda Tío, no No esperaba que echase a llorar A llorar A ruedar Vale, con calmita Tú, que al final me mata Tú, es difícil, ¿eh? Créedme Cuando no tienes al personaje mejorado Vale, pero lo mato, lo mato No os preocupéis Le ha caído un trozo de roca A él Vale, está muerto Joder, es lo que me ha costado, tú Vale, tenemos la llave especial Un plano, además Palomitas Uh, las palomitas están fuertes Es una reliquia tocha Sombrero aventurero O sea, no me acuerdo Llave prisionero Voy a abrirlo Ah, las gemas Estas violetas El torio Era para fabricar Eh... Armas, creo No dejen venir a visitarme Puedo mejorar esos petardos A los que llamas bombas Vale Este es el que nos mejoraba las bombas Voy a entrar aquí No te creo, tío Soy malísimo Soy malísimo, loco Bueno, pues nada Hay que morir Este juego se trata de morir Campesino Tengo algo para ti Ahora somos un campesino nuevo De hecho somos una chica Este es el que nos mejora las bombas Hombre, pero si es mi amigo Has crecido un poco Lo que está claro es que estás un poco descolorido En fin, gracias por ayudarme a salir a esa cueva He limpio la forja Y tengo algunos artículos nuevos expuestos Echaros un vistazo Te prometo que son de la mejor calidad Si compras algo Te lo suministraré a ti Y a todos tus compañeros En caso de que Bueno, ya sabes En caso de que puedas También puedes fabricar las reliquias Si encuentras algún plano en las minas Tráemelo Ah, este es el que nos fabrica Los planos A cambio de torio ¿Veis? A cambio de torio Entonces tú lo que haces Es fabricarlo Y ya digamos que metes la reliquia En la pool Y te puede salir en cualquier momento En cualquier run De hecho voy a hacerme esto Y así empezamos la run Con esta cosa Que podemos ir sobre los pinchos De hecho creo que voy a mejorarme el arma Nivel 2 Y... Mejora la chaqueta Aumenta la salud Unos trozos de tela gastados Unidos por unos cordeles deteriorados Es muy trasplante Traspirable Y los guantes también Aumenta el daño de distancia O sea, cuando tiro el arma Aumenta el daño La cantidad de tela justa Para evitar ampollas graves Pero no las leves Vale, pues nada Hemos mejorado todo lo que hemos podido Un puntito más de daño Tenemos ahora mismo Nivel 2 El pico Nivel 1 La chaqueta O sea, más vida Y nivel 1 El daño de lanzamiento ¿Alguien nuevo? Muy bien Campesino He conseguido unos objetos especiales Que podrían ayudarte en la Undermine Puedes usar el oro Que has conseguido Para pagarlos Aunque evidentemente Seguirán siendo propiedad De la empresa Eso sí, no te preocupes Que tu canal se asegurará Se asegurará De pase en el siguiente En caso de que no lo encuentres De que no lo cuentes Un mímico rocoso, dices Parece que cada vez llegan Creaturas más grandes Desde las profundidades De la Undermine Ten cuidado, campesino No querrás sufrir el destino De tus antecesores No tengo para comprar Nada de eso Me he gastado el oro Estas son mejoras Para el personaje Voy a echar otra rumba Una rumba rapidita Vamos He mejorado el daño La vida Y la velocidad El daño del proyectil Comida Voy a dejarla ahí Esto es una Con una bomba especial Se abre esto Por ahora no podemos Como veis Empezamos a nivel 1 Y ya he cogido Un poquillo El truquillo Bien, unas bombas Vale, ya me acuerdo Más o menos Cómo jugar Vamos a avanzar Bastante ahora Seguro Vale Pajarillo Coge todo Esto es mejor Activarlo así Y quemándome Perfecto ¿Esto qué era? Eliminó la maldición Esto es bueno Si conseguimos Una maldición Es bueno quitárnosla Con eso Vale, aquí hay un cofre Vamos a por él Anillo demoníaco Aumenta el daño De oscilación Un anillo que ha pasado De generación en generación Hasta que un niño demonio Descuidado Lo perdió Tenemos daño 22 Con esto tenemos 26 O sea, me ha subido 4 el daño Vale, una buena reliquia Para empezar No está nada mal Nuestro ataque básico Hace bastante daño Voy a coger el otro pez De otro lado Para irme a full Esto os va a pasar Así de veces Os lo garantizo Os va a pasar Pero vamos Una vez Y otra Y otra Creedme Voy a poner una bomba aquí Cofrecito Llave El oro Ok Voy a llevarme el pez Porque total Seguramente no le dé más uso Y se va a quedar ahí Muerto de risa Prefiero curarme a tope Eso me pasa a mí Una cantidad de veces Por cierto Llevamos las botas De pinchos ¿No? Sí De hecho Esto no me hace daño De hecho los rompo Ok No tengo que tener miedo De los pinchos Hay que matar el nido De ratas primero Que si no No paran de salir Las ratas Y tampoco os comáis Mucho la cabeza Si os roban Alguna monedita de oro Alguna pepita de oro A veces es súper chungo Recogerlo todo Joder La puta rata activó La trampa Y me ha dado Menuda ratita A muerte Vale Por la izquierda Está una de las tiendas O la conejita Esta que nos hace tratos Con la espiral esa Que si que no lo podemos evitar Esta nos hace tratos Vale Vaya Mírate El sombrero te queda perfecto Soy la liebre negra La adorable Madre de las crías Reina de la taberna Y estructura Los bollos calientes Un diseño de vanguardia Pero a la moda Alguien liberó un mimo rocoso Por aquí Y desde entonces Han surgido criaturas malvadas De las profundidades Es por eso que necesito esto ¿Qué me dices? Los planos no suelen ser De baratos Por ser tú Te hago el descuento familiar Amuleto de la suerte Eso que fabrica longa El herrero El muy suerte Te lo compró El muy suerte Te lo compró Un trozo de papel inútil Voy a hacer una fortuna Como estos lameculos O mameluco No sé que ha dicho Te agradezco la compra Espero volver a hacer Negocios contigo Esos dejan bombas Yo le rompo todo Dame, dame, dame Te lo reviento todo, hija Vale, pues esta chica A partir de ahora Nos las encontramos Muy de vez en cuando Y nos hará tratos En plan Nos da una reliquia A cambio de tres bombas Nos da una bomba A cambio de una llave Y cosas así, ¿sabes? Está bastante bien Te ofrecer tratos interesantes Venga, siguiente piso Aquí hay una puerta cerrada Hostia, una mega rata Cuidado, eh No quiero coger la comida Dejarla ahí Si la necesito No tengo llave, ¿no? No tengo ni llave Ni bomba Por cierto El pajarillo ¿Veis que? El familiar Lo de las bombas Pone uno y una barra Va aumentando de nivel A medida que coges oro Sube hasta nivel 3 Entonces se mueve más rápido Algunos atacan ¿Sabes? Cuando les mejoras Recoge el oro más deprisa Para que no te lo roben Los bichos estos O sea, está guay Y puedes ir consiguiendo Diferentes familiares Como os digo Algunos atacan Tira bolas de fuego Otros te mejoran la magia Cosas así Y te eliges el que tú quieras Siempre al principio de la run El básico por ahora Es el del oro Vale, sencillo Vamos por arriba No, voy por aquí Por la izquierda Que es un camino cerrado Y así no tengo que volver Buenas, genial Tío, de verdad De verdad Lo que más daño Me hace siempre En las run Son los putos huecos Estos, loco Ah, pero eso también Porque voy un poquito A lo loco, eh Dame Eso es mío Cuidado Hostia Cuidado con las minas Joder Vaya hostia Me he llevado Vale, la tienda Espero comprar Que pena que no llego A los 1200 de oro Tío Para mejorar la tienda ¿Sabes? Esto es Puedes evitar que Tenga agujeros Y comida Y me llevo la bomba También ¿Aquí hay oro? No En estas pasijas No hay No llego a los 1200 Para mejorar la tienda Pero bueno Ya mejoraremos Oh, este amigo Nos da una misión ¿Os suena de algo? Hola, sirvumano A ver si puedes ayudarme Baba me ha enviado Bajo en busca De tres champiñones concretos No se parece en nada Estos patéticos champiñones normales Son únicos Y tienen Cualidades especiales No puedo volver Hasta que los encuentre Baba no tiene pie de mí Si te encuentras con champiñones Me los traes Para que pueda salir De esta taberna Caverna húmeda Y sombría Vale, este nos pide Encontrar unos champiñones especiales Que ya los encontraremos En habitaciones únicas Y hay que reunir Tres diferentes Comida Nice Vale, voy muy bien A pesar de las cagadas Voy bien Mira de oro Tres Y de hecho Tengo una llave Tengo el buffo de fuego Por eso les quemo ¿Veis? Podría entrar aquí A la tienda Pero Voy a guardar la llave Por si lo necesito Para algún cofre Vale Nice Vamos bien Por ejemplo Aquí Esto es una buena forma De gastar la llave Porque esto es una reliquia Y encima Las palomitas doradas Esto es buenísimo A veces el oro Se duplicará solo Esto mola ¿Vale? Ahora Todo oro que yo consiga Tiene la probabilidad De duplicarse Mola un montón Vale Esto era Si no me equivoco Un puzzle ¿Veis que no hay nada? Y hay como una especie De puzzle Entre comillas Aquí debería haber una estatua Y como no está Yo creo que me está diciendo Que estas dos Tampoco deberían estar Vale Arrumpemos Si tenemos alguna bomba ¿Veis como se multiplica el oro? Y aquí tenemos Una habitación secreta ¿Veis que está brillando? ¿Hay un brillito dorado? Habitación secreta Hay que estar atentos A eso Este fuego es diferente ¿Veis que es violeta? Este fuego Yo puedo romperlo Con una bomba Y me da algo Pero me maldice Pero bueno Como tengo la poción De la maldición Me da Me da dos reliquias Aumenta la salud máxima Y fuerza Inflige más daño Y oscilación Joder Super worth Encima me ha dado ¿Qué maldición me ha dado? Se pierde más hora Al morir Me la puedo quitar O no ¿Cuántos años hago? 30 Me ha dado Dos bendiciones A cambio de una maldición Que me la puedo quitar Con la poción Cuando quiera Pero a ver si me dan Alguna maldición más tocha Y me la quito ¿Sabes? Es que lo de perder más hora Al morir Pues me la voy a quitar Fuera Pues super worth Tío Super worth Dos bendiciones Que ha sido más vida Y más daño Podría entrar a la tienda Cuidado con el jetty este Este jetty podéis utilizarlo Para romper las piedras ¿Vale? Espérate Este tío carga siempre Está ahí como atrapado Está ahí atrapado Pero si no hubiese estas rocas Que no puede avanzar Lo podéis utilizar Para romper estas piedras Y en esas piedras Suele haber Cosas ¿Sabes? Te puede dar Una llave Te puede dar una bomba Puede haber incluso escaleras Para bajar a una habitación secreta Geri Eres imbécil Voy a entrar tío Que tengo para mejorar la tienda De hecho Igual se la mejoro Voy a comprar la llave Y voy a mejorar la tienda Me serviré mi ayudante Para que prepare toda Una sala Todo en tu sala de espera Gracias por ser un cliente fiel En nuestra tienda Esperemos con ansias Las futuras transacciones Vale Ahora formamos parte Del club ese De la tienda Eso mola Nivel 4 ¿No? Sube de nivel El pajarillo Ahora se mueve más deprisa En recoger el oro Aquí hay otra tienda Pero no tengo oro Creo que gastarlo ahí Va a ser una tontería La llave Quiero decir No se nota tanto El daño aumentado Porque te aumenta De 3 4 Hasta que yo vaya Mejorando el pico Ah por cierto Los esqueletos estos Vale Los esqueletos estos Podéis romperlos Pero podéis darle a curosear Y a veces pueden darte cosas Mira Vale Ahora si puedes romperlo Intentad Revisar los esqueletos Porque es importante Sacar cosas de ellos Mira Ponte esto de aquí Oferta Una uva por 28 de oro Me la llevo A ver Temporalmente el tamaño De lanzamiento Esto me da comida Gracias por ser un cliente fiel De nada Un placer Mata rata Para estos lol Buenas reviento chaval Una bomba De gratis Vale No hay nada En las paredes El oro se multiplica Cuanto más abajo llegues Más suerte van dando Otra bomba Ok No sé si esto pueda yo romperlo Nah No puedo Igual era algún puzzle ¿Sabes? Pero no puedo romperla A Yeti si no le pegas Creo que no te ataca Pero vamos Creo que hay que matarle Si o si Para poder avanzar De hecho Voy a Vale Esto es lo que os decía Voy a utilizarlo Para que cargue y rompa A esto Voy a pegarle así A distancia Porque mete muchísimo El Yeti Vale Y algunas piedras Pueden dejarte caer En las escaleras estas En las que son Pues habitaciones secretas Hostia Un mimo Tómate unas hostias Bestial Vale Perfecto Uff Cabrón Bueno, bueno Dejad ya de Dejad ya de multiplicar What? Se multiplicó Como 30 veces Me he dejado Un camino por arriba Vale Cuida con el fuego Aquí hay un tesoro Voy a entrar Me sobran las llaves Uh La máscara De pintura de guerra Aumenta el daño de ataque Y la velocidad Al matar enemigos Se va acumulando Cuanto más rápidos Les mates Pues más cosas sacas Voy a pasar De la habitación De arriba O no Uff Ese es el boss Vamos a matar Al primer boss Ya mismo Pero antes Voy a explorar Esto ¿Qué era esto? Ah, sí Señora Debo pedirle amablemente Que dé media vuelta El calabozo está fuera De los límites Da media vuelta Capricino Los plebeyes no pueden acceder A las mazmorras No pienso repetirme Coge tu saco de oro Y da media vuelta Aquí podías hacer una cosa De hecho Creo que puedes Pegarles Y pelear contra ellos Y puedes acceder Sin conseguir la llave O puedes conseguir la llave Y volver Cuando tengas la llave Que creo que es lo que voy a hacer No voy a pegarme contra ellos Te dan un logro Si haces eso Lo digo por si Quieres hacerlo vosotros Si les peleáis ahora Y les matáis Ellos No les matas Se van Y te dan un logro Y puedes acceder a las mazmorras Sin la llave Pero yo no Yo voy a ser buena gente Me voy a ir Y lo que voy a hacer Es matar al boss Que es este de aquí Vámonos Este es el primer boss real Porque el golem No era tanto un boss Este me costó a mí Me mató varias veces Tiene que pegarle la cola Vale Tiene que romperlo Para que no salgan Las larvas Que son muy molestas Coño Es que las larvas No paran de atacarte Vale Cuidado con esto Ahora carga Creo que si le pegas ahora Las es crítico Ah no Vale Tiene que tener cuidado ahora 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 Uf Hay demasiadas larvas Tío Va Va pero le reviento Tío Como se nota la experiencia ¿Eh? Oh Es verdad que te atrapan Este boss es sencillito Te reviento aquí Te machaco Tío No te me pegues así Un golpe más Ya está A la primera Este es el primer boss Mira todo ese oro Papá Coge pillón La llave de la mazmorra ¿Esto qué era? Ah vale Una receta rara Sangre de Selt Una poción Y esta es la insignia Fragmento de Selt Hay que conseguir los 5 fragmentos Por ahora creo que solo hay 4 voces No sé si 5 Porque como no he visto la última actualización ¿Tienes una llave de los calabozos? Adelante señora ¿Dónde? ¿Dónde has conseguido esa llave? Supongo que puedes pasar Aunque no creo que te guste lo que espera ahí dentro Este es el siguiente nivel Y aquí No va para abajo Pero como os digo Podéis entrar aquí peleando con los tipos Que son muy duros Realmente al principio Las morras de Devilmore Y aquí lo dejamos Gente Espero que os haya gustado El primer episodio de Undermine Si os ha gustado la serie Pues ya sabéis Un buen like Comentadlo Y seguimos con la serie ¿Vale? Espero que os haya gustado Nos vemos Chao El primer episodio de Undermine El primer episodio de Undermine The first episodio de Undermine